Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto León blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escríbeme que necesito Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escríbeme que necesito León blanco está Nadie supo escribir nada Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Dicen de mí Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Para ti soy libro abierto Escríbeme que necesito Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto 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 Escríbeme que necesito Te necesito ¡Gracias!